¿Qué hacemos aquí? Esta vez es mucho más interesante, silicona para sellar una ventana que tenemos humedades, un grifo para la terraza que gotea y cinta para instalar el grifo. Muy bien, entonces ¿a qué tipo de tienda hemos ido? Pues a una fontanería se llama y es una tienda muy chiquitita. ¿Cuál es la diferencia entre... bueno, qué significa saneamientos? Saneamientos es pues todo lo del baño, el lavabo, el váter, la bañera, todo eso son saneamientos. Vale, y a ver qué es eso por aquí. Esta es mi Vespa, que según Valencia Son se llama Furia. Y nada, la Vespa es la mejor manera de moverse por Madrid, ¿verdad? Con diferencia. Mirad, hemos aparcado la puerta en un barrio súper complicado desde el punto de vista del tráfico. Y nada, ahora nos vamos a casa a ver si ven hacer unas cuantas chapuzas. A ver, ¿cómo que chapuzas? ¿Qué significa hacer chapuzas? Hacer chapuzas, bueno, en este caso una chapuza es algo cuando haces algo mal. Lo haces sin darle la calidad adecuada. Pero también en este caso podríamos utilizar hacer chapuzas para hacer pequeños trabajos en casa. Muy bien, un poco de vocabulario. Bueno, que vamos a dar una vuelta en moto entonces. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.